¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A Arabia, anotando un gol y poniendo dos asistencias, lo que le valió para sonar fuerte en España como posible fichaje del Barcelona, la prensa puede decir lo que quiera sobre equipos y jugadores. De todas formas, estoy al corriente de los rumores sobre el Barcelona, es imposible no escucharlos, reconoció Golovin en entrevista para el Sport. El jugador del CSKA Moscú no solo llamó el interés del Barcelona, pues según informa el diario Tutosport italiano, la Juventus se sumaría al interés de hacerse con los servicios del joven jugador ruso. Golovin se presenta en su primera Copa del Mundo y espera llevar a su país a lo más alto, por lo que primero deberán derrotar a Egipto el martes y a Uruguay el lunes 25. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Golovin Barcelona Juventus Rusia ¡Gracias!